¿Qué es el liderazgo para mí? ¿Qué es el liderazgo que me puede obligar a regalarle mi dinero a un ladrón? Nada. O sea, le pongo una pistola en la siena a mis hijos. O me regalas tu dinero o los mato. Se dan cuenta que lo puedo obtener como un acto de fuerza. Puedo obtener mi dinero, pero no puedo obtener mi dinero como regalo. Solo puedo obtener el dinero que físicamente me pueda quitar. Si me dices, sé mi amigo o mato a tus hijos. Respétame o mato a tus hijos. Comprometete con la misión o te echo. Eso no se puede. Eso es un mecanismo gerencial. Entonces el problema no es conseguir que la persona haga lo que queremos. En el mundo de hoy la acción es trivial. Lo que necesitamos es el compromiso con la misión. Y el compromiso con la misión no se puede comprar. Aunque tengas la autoridad formal. ¡Gracias! Gracias.